A ver, si me vasqueo es porque me salió un pelo de gato en la cosa, o sea, no importa el sabor del bichito No, así al frente, así al acabar O aquí, para el primer plano, el primer primerísimo plano Hola, hola chicos, bienvenidos a uno más de mis vídeos Esto es KyoKoWR, y vamos a... ¡Rola! Esto es KyoKoWR, y el día de hoy les traigo un challenge con compañía Hoy estamos con Isa Cantos Tengo susto Y con Cris del Cuerno y Cris, porque vamos a hacer el challenge El reto de esta cosa asquerosa, que no sé por qué, la verdad aún no sé por qué compré esto Que es como las grajeas De todos los sabores de pónder, más o menos Sí, bueno, es más o menos, es la misma marca porque pues la economía no deja Pero es la idea que es Saben a lo mismo, creemos Van a encontrar aquí como grajeas que pueden ser o muy ricas o pueden, ¿sabes? Bueno, y pues el challenge no lo vamos a dejar solo así, es porque no Hay que meterle algo más Exacto, entonces lo que hicimos fue que cada uno metimos aquí cinco preguntas Y por ronda vamos a contestar cada uno una pregunta y pues si contestan bien Y si contestan mal pues se mete una grajea Al riesgo de que te sepa muy bien o te sepa a poco ¿Quieres coger como las servilletas al fin? Ay, sí O no al piso Solo hay una Solo hay una La vía No hay más ¿Puedes? Yo me traje un poco de color También, por si acaso Y aquí tenemos como esto que es como una pileta Para que la persona que no acierte escoja un color azul Como el nombre de la casa hoy, Cris ha empezado Sí Porque tiene que poner el ejemplo Nombre uno de los disfrazes de Isa en el especial de Halloween Está en la muñeca Está que asusta O sea, tiene un nombre La llorona No, no tiene un nombre específico Pero es una muñeca De porcelana De porcelana Ah, esto se salpó Ustedes comen porque lloran bien No, no, no No Todo esto fue el suministado No ¿Cuál es el amor de la vía de Kyoko en Booktube? O sea, Booktuber Sí Ni tú misma lo sabes Ay, no ¿Yo? En Booktube A ver, ¿es niño o niña? Pues eso depende de tus preferencias, Kyoko No, porque el amor de mi vida es mi mamá de Juliana Ella es el amor de mi vida Ah, sí No No, entonces escuche mi caso No Pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cómo vas a saber si tú sabes la respuesta? Book Es mía ¿Kyoko es Team América o Team Iron Man? Oh my god Tú eres Team Iron Man Sí O sea, por mi personalidad Menos mal Ay, Dios mío, nos hemos salvado Chris, por favor, equivócate ¿A qué autoras presentó Juli la firma pasada? Ay, sí Ay, está buenísima Oye, pero si me dijiste hoy Ay, no me acuerdo ¿No sabes? No 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 me acuerdo Última palabra Última palabra Daniela Sacer, Toti y Cecilia Cruz Ay, Cecil, ¿por qué hablamos de ellas? Ay, Dios mío, tengo miedo Se lo metes sin pensar Muerde Tienes que morderlo porque si lo notas para... Lima Ay, no Ay, no Delicioso Maldita sea ¿Cuál es el personaje favorito de juego? Esto nos dice a cantos Chon, chon, chon ¿Tidión? No No Tengo mucho miedo Chocolate Chocolate o comida perro No, yo saqué chocolate Momentos de acusión ¿Qué pasa a mí? Ay, qué asco Es la casita, está asquerosa A mí me salió con comida de perro Ay, no Los perros comen esto Imagínate No, mames No, mames No, mames No, qué asco Con razón Y él tan agresiva Al mundo Qué asco ¿Cómo se llama el personaje favorito de Ethan? Ay, no sé No ¿Qué autora muy reconocida prohibió hacer fanfics de sus libros? Es muy reconocida Es muy fácil esta, yo lo sé Victoria India And Rice Hello It's me ¿En serio? Si ella dijo que nos permitía a nadie hacer fanfics de sus personajes Y que eso puede impedirte internet Huevo podrido Palomitas de maíz Cosa o la mantequilla Sí, eso es Y luego podrido Yo no te pido Eso, Jesus Ay, no No quiero morder Te vas a morder Pero se lo pade entero Gracias, Jesus Qué asco ¿Cuál es la profesión de Rick Rayorna? No es escritor Tú tienes No, no Él no es escritor de profesión Escribir libros Pero no es Arquitecto ¿En serio? No sé No me pones el tío Por los libros que él escribe Historiador ¿Antropólogo? ¿Sociólogo? Es profesor Es profesor de historia Soy como la papel de este grupo ¿Puedes ser? ¿Para marver? ¿Cualquiera sabe bien? No, claro que no Pues Yo quiero comerme una crema de dientes Sí Crema de dientes Tengo miedo Después de eso Tengo miedo Eso Ay, no Eso no se vale Eso no se vale Porque es sobre mí Es sobre... Todo es sobre mí Ah, eso es una fiesta muy buena ¿Cómo se llama el último libro de Kevin Patrick? Pues mentiras Pero para que le saliera a Chris No, pero yo también lo sabía yo Ay, ¿en serio? Ya, chan Ay, me salvé Me hiciste acordar esa canción de High School Musical 2 Que están, chanpe y como Apenas cuando dijiste Todo eso a mí Ah, pero sí ¿Qué? ¿Cuál es el libro que más ha hecho llorar a Kyochú? ¿Yo lo conozco? Claro, baby Tú no eres de las que llora con bajo la misma estrecha No, lo siento No tengo corazón ¿Y lo he leído? Sí, creo que sí lo he leído ¿Alguna de mi concesión? No No sé ¿Qué pasa? La ladruna del libro Ah, ah, lo siento Pensé que era Aristoteles y Dante No, pero también lo lloré Pero la ladruna del libro fue como Tres horas Anís o puede ser spray de pimienta Yo con lo que odio del picante Eso Y es que no, no huele No, no huele No, pero es que ustedes no entienden que hasta que uno no le pega bien el mortisco no sale el sabor O sea, no la puede chupar cuando se les quitan la cigarrita No es picante No, yo también no sentí Pero mucho con guarniche ¿Tenés? ¿Planís? Yo tampoco me gusta tanto, pero es anís No, pero sí Es por eso que no estamos, Isa Uy, sí, es anís, güey, eso es anís Yo creo que mi mamá en la casa, ¡Uy, quiero estar comiendo anís! O sea, huele muchísimo ¿Cuál es el libro favorito de Isa? Es Shatter Me Así ¿Sí? ¿What? ¿Shatter Me? No No es tu libro favorito No Es el nombre lento ¿Qué? ¡Bien! ¡Y el leito en cuenta se le murió! Por mí Pero... ¿Cómo es posible? Obviamente, mi vida se divide en un antes y después de Patricot, pues, ¿tutti frutti o vomito? Es este, como rosadito. ¿Por qué lo haces tan rápido? Sí, ¿sabes del paso? ¿Cómo puede...? ¿Alguien ha probado? ¿Alguien ha probado? Se está comiendo la pizza. Escritora... Uruguaya que quieren que venga Filbo 2016 Uruguaya. Pues Ceci, ¿no? ¿Ceci? Te has salvado casi todas. No, no, está sobre ti. Habla sobre ti. Vamos a ver si pensamos la misma persona. Si no es la misma persona, te comes la cara. ¿Cómo se llamó el personaje favorito de Issa en Naruto? Pues es que estoy entre dos. No sabes cuál es la misma. Es que pueden ser los Sakura o Tsunade. Pero fue la que yo pensé. Yo creo que tú piensas que la mía es Sakura. Sí, porque tú la odias y dice... ¡No! ¿Cuál es el género de anime favorito del que yo así ya odio? ¡No! 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 ¡No pensé que sí! O sea, yo amo el Chao, y uno de mis géneros favoritos. Pero mi género siempre será Shonen. Entonces chica Shonen. Lo siento. O puede ser Durazno, o puede ser como Erut. Ay, Bardo es muy grande. Ay, espérate, espérate que esto no me lo pida, Toni. Espérate, quito el sacudo. No quiero molde. No. Si le sale durazno. Le juro que renuncio a la viola. ¡Qué asco! Ni huele. Ni huele. Ni huele. Ay, espérate, ¿qué pasó con la suerte? No. Ok. No. Escritor español acosado por cronitas de una media odiadora. Homer! Ja.... Ja... Ja... Es Ay, Ja... Uhhh... Uhhh. ¿Cuál una diente? Pero ese es fuerte. Nooo. Pero después de comer, comida de perro. No, tampoco. Bueno... Me siento vacía. Eso fue todo por este video del día de hoy Y pues creo que la gran gana ahora fui yo Porque solamente me volvieron Y pues nada chicos Aquí les voy a dejar el canal de Cris Que es el cuadro de Cris Y aquí el de Isaac Antos Que escribí con una mérdida ahora Las caritas Porque pues es que estos son muchas Son muchos cositos Entonces vamos a estar haciendo como varias rondas De diferentes formas Se van a encontrar en los canales de estos Otros dos videos que tienen como más o menos la matemática Para que se ríen y se asqueen con nosotros Ya saben que si les gustó este video Tienen que ponerle la manito de arriba Compartir, suscribirse y comentar Y pasarse por los canales de ellos Ya saben que siempre los tres Vamos a estar pendientes de sus comentarios ¿Cierto? Sí Y pues les voy a dejar mis redes sociales Está mi blog Que es donde subo todas mis reseñas También está Facebook, Twitter, Instagram Todo el mundo de Cris, Lectorati Y Anime Planet Para los amantes del manga y anime como yo Díganle que sea de Snapchat No Y no siendo más Pues nosotros nos despedimos con un beso así Gigante del tamaño Del aliento a un lado de un perro Que tengo en este instante Y pues nos veremos en otra oportunidad Bye ¿Sabes que tú siempre que decías Animal Planet Y yo pues Te llames por Planet para que me sigan ahí Animal Planet ¿Qué es lo que te llames por Planet ¿Qué es lo que te llames por Planet ¿Qué es lo que te llames por Planet